¿Qué es la Liga de la Liga? Con el marcador en contra y ahora allá en Pachuca a sacarlo todo. Pues bueno, que nunca bajamos los brazos, un gran esfuerzo y que ir pensando a lo que vamos allá, que el partido que nos va a tocar allá en Pachuca. Pues bueno, yo creo que ir con la mentalidad primero de cero atrás, porque sabemos que un gol de ellos sería ser uno más de nosotros. Primero defensivamente fuertes y luego ir con todo hacia adelante, yo creo. Sí, pues bueno, en cuanto viene Moscos el balón, yo supuse que a lo mejor iba a caer un rebotito ahí. Veo que queda el balón ahí, pues no pensé más que pegarle al balón y caer el gol. Mi compañero Gallo desborda por la banda derecha y mete un centro raso al final de que saliera el gol, le pasa de túnel al defensa y yo yo y remato. Un partido muy complicado, ¿no? Fuimos por debajo del marcador en dos ocasiones, pero logramos sobreponernos, gracias a Dios. Claro, tenemos 90 minutos más, se decide todavía en Pachuca y claro que vamos a ir a ganar. Estamos muy motivados, todos estamos muy motivados, entonces vamos a platicar y vamos a estar todos como familia. Sí, vi que salieron mano a mano contra mí, entonces yo decido aguantar un poco porque vi que estaba la presión muy cerca y le pega bastante fuerte y gracias a Dios alcancé a reaccionar. Que vamos a sacar el resultado a Pachuca y que vamos a la semifinal. Y tenemos la plena conciencia de que vamos a ganar. Un partido creo que parejo, intenso, donde empezamos bien nosotros y empezamos ganando. Después bajó mucho, bueno, yo creo que nosotros bajamos un poco el nivel y ellos subieron. Después del penal fue el momento donde Toluca estaba jugando mejor con nosotros. Y bueno, al fin de cuentas, hubo tiempo un buen gol de Eduardo Mustre y pensamos que el 2-1, tratamos de guardar el 2-1 para la casa, pero al fin sí nos cayó un gol y entonces ahí estamos un poco, es lástima, pero ni modo, 2-2 creo que es un resultado justo.